Hernández Cata para que primero nos cuente qué es y si hay chances de que pueda llegar a esta zona de la triple frontera. Daniel, somos Silvia, Marcelo Laureano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Laureano? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Sobre todo, Daniel, pensando, ¿cómo podemos explicarle a la gente qué es la lluvia negra? Bueno, a ver, voy a tratar de hacerlo fácil. Es un fenómeno ambiental, digamos, que ocurre cuando las rutas de lluvia se mezclan con partículas contaminantes en la atmósfera, como las cenizas, hollín o compuestos químicos, que todas estas partículas pueden originarse de diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, en ciudades, la actividad humana, los vehículos, la actividad industrial, se llega a un montón de compuestos químicos que se elevan, que se suspenden en la atmósfera, y muchas veces eso causa esta famosa lluvia negra. Y, bueno, en este caso estamos, digamos, poniendo que los incendios van a, digamos, los incendios están generando cenizas. Y estas cenizas, están generando cenizas, hollín, partículas de distinto tamaño, el humo, y todo eso mezclado con gotas de lluvia podría generar una lluvia que le llamamos negra. Suena alarmante, pero no siempre se refiere a lluvia literalmente negra. También describe un fenómeno de lluvia soltaminada que parece tener un color más oscuro de lo normal debido a las artículas que transporta, ¿no? Daniel, ¿qué impacto tiene al medio ambiente? ¿Contamina al ecosistema, a las construcciones, a las plantas, al agua, a los ríos? ¿Tiene algún impacto? Claro, claro, sí. En realidad lo que hace es precipitar todo ese particular que está en suspensión, en el aire, en la atmósfera, digamos, precipitan con el agua, ¿no? Entonces, en definitiva, se contaminan los sueldos, se contamina el agua, la vegetación, y por supuesto que eso depende de la concentración de partículas en la atmósfera. Yo le comentaba, creo que a Laureano, antes, se le decía que cuanto más cerca esté un incendio, más probable que haya este tipo de precipitaciones y que tenga así un agua sucia, le llamo, podría decirse. En nuestro caso, no sé si podría pasar acá en Misiones, bueno, no lo descarto, pero creo que no estamos en las zonas más críticas para que eso ocurra. No estamos actualmente en las zonas más críticas, digamos, donde hay más concentración de partículas en la atmósfera. O sea, por lo menos eso es lo que analizamos, lo que sacamos de las imágenes de las zonas críticas. Hacemos un poco de historia. ¿Cuántas veces se dio esto? Si es que se dio, ¿tienen registros? No, no en particular, la verdad que no. Bueno, esta cuestión del humo y las partículas se vienen repitiendo, pero no tenemos aquí un estudio analítico de la cuestión, ¿no? Bueno, para nosotros diría que no es nuevo. Y alarmamos a medio país porque, bueno, las condiciones meteorológicas hicieron que el transporte, que los ministros del norte transporten todas estas partículas de los incendios hasta casi la región central de nuestro país, hasta la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires en particular. Y eso fue confirmado por el Servicio Nacional, el Consejo en Buenos Aires, que digamos que se divisaba en toda la ciudad de Buenos Aires con Urbana Bonaerense, generando complicaciones de visibilidad, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, fue que emitieron una alerta el día domingo, bueno, comentando que esto iba a persistir, y es así, ¿no? Es lo que estamos viviendo y esto va a continuar, por lo menos hasta acá en Misiones, por lo menos hasta el jueves, diría. Lo que nos espera hasta el jueves es mucho calor y el jueves, ¿una Santa Rosa tardía o tranqui, una tormenta tranqui? Sí, calor hasta el miércoles, y en las últimas horas del miércoles comenzaría a cambiar con la llegada de viento del sur, y en la mañana del jueves comenzarían las lluvias, el ingreso de más viento del sureste, y probablemente a partir del mediodía tormentas. La verdad que todavía no te podría responder, quizás hacia la noche y la mañana del viernes puedas estar más inestable con caída de rayos, y quizás también caída de granizo, pero eso se lo vamos a terminar de analizar quizás mañana, ¿no? Bien, estaremos atentos, ¿eh? Los que no tienen un techito para el auto, ¿sabes cómo le van a agradecer esa noticia? Por lo menos ya sabemos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, mientras tanto, sobrellevar esta presión que... Supuesto que, no por repetir, pierde importancia. Hay que tener cuidado, prestar atención. En Paraguay estaba muy crítica la situación, está muy crítica la situación en la asociación que todos los... Ellos tienen sensores de caída de aire y todo, digamos, la contaminación está por encima de todos los niveles permisibles, ¿no? Eso provocó una alarma que se está teniendo en todo el país y, bueno, nosotros acá realmente no es que estamos a un costado, pero, bueno, nosotros notamos el cielo cambiado de color, un cielo más bien gris, al atardecer un cielo naranja, y, bueno, y por momentos un poco más de humo, pero... Por ejemplo, me comentaban en la provincia de Corrientes, por momentos no se podía circular por la ruta porque la asociación era... Nula, claro. Claro, escasa, sí, exactamente. O sea que la situación, lo que quiero comentar es que la situación en provincias como Corrientes, Formosa, Tajo, es más complicada, más crítica que en Lusión. Daniel, gracias como siempre por darnos información y aclararnos sobre todo las noticias que hay en materia meteorológica. Bueno, un gusto. Gracias. Chau, chau. Daniel Fernández Cataes, director de Alerta Temprana, nos explicó qué es la lluvia negra. Sí. Y sobre todo lo que nos dijo es que hay escasa posibilidad de que emisiones ocurra. En Uruguay sí, en estos momentos ya se ha notado la caída. Y, bueno, no se descarta en Buenos Aires. Todo tiene que ver con el flujo de cenizas que arrastre el viento al momento de la lluvia. Pensé que se había dado alguna vez una situación de lluvia negra, pero no, no hay registro aquí. Por lo visto que no. Pensé que nosotros estábamos bastante mal, ¿no? No. En cuanto...